Un saludo gigante para toda la gente linda, bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma, Wicca, la escuela en la magia y Ofiuco Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bienvenidos a la hora de las brujas, la medianoche. Temas para hablar, temas para mirar el futuro y por qué no para modificar los destinos. Pues bien, comenzamos. Hoy comienza a moverse el mundo en el año 2022, el año del tigre de la cultura china, que tiene tanta relevancia en el mundo y donde converge para este año una cantidad de situaciones que cada persona debe de ir teniendo en cuenta. Mire, la situación económica mundial después de la pandemia y sigue la pandemia. Todo eso va a crear una cantidad de limitaciones gigantescas en la acumulación tan impresionante de productos y las dificultades que hay para el transporte. En el caso de muchos países que están al borde de elecciones presidenciales, pues esto va a generar también una serie de minicrisis económicas que se deben ir replanteando, evaluando a partir de ahora, tomando en cuenta que en este tipo de situaciones, cuando hay cambios de presidente, hay cambios de política, entonces los países pueden virar hacia una situación o hacia otra. Este es el año para estar preparados. Estos meses son muy, pero muy drásticos en la vida de todos los seres humanos. Primero por el problema económico mundial con el cual comenzamos hoy. Empieza una serie de situaciones complicadas, difíciles en el ámbito laboral, en el ámbito financiero, en el ámbito económico, que se deben ir teniendo en cuenta. Debemos ir siempre un paso adelante. La astucia, la paciencia, la estrategia, la espera, el análisis, el ahorro de energía, la percepción y la constancia. En toda la historia de la cultura china, desde que Paoxi comenzó con ese conocimiento extraordinario de la naturaleza y los elementales y los elementos de la cultura china. La relación de los 12 animales que forman el zodiaco chino tiene una connotación directa con las diferentes vibraciones, digámoslo de otra forma, el Feng Shui universal, el ciclo, el reloj cíclico de los cambios. Y cada vez que pasa esto, cada vez que un determinado animal rige durante un año y a su vez cambia cada 12 años, pues tiene unas características similares. Entonces vamos a tener que actuar como el tigre. Sigiloso, astuto, visionario, calmado, analítico para el año 2022. Dos cosas son importantes para tener en cuenta en este comienzo. El primero, lo que ocurre de la piel hacia afuera, lo que sucede en el exterior, lo que pasa en el exterior, el aumento del dólar, las criptomonedas, el oro, la plata, los negocios, los empleos, las adquisiciones, la vivienda, las inversiones. Todo eso está de uno hacia afuera. ¿Y qué hay de uno hacia adentro? Entonces esa es la otra situación que hay que evaluar para mantener el equilibrio entre lo exterior y lo interior. Puede que a mucha gente no le importe, pero le debe empezar a importar lo siguiente, que va a sonar como una alerta. Muchísima gente, sus empleos, más en el ámbito profesional, y esto va para todo el mundo, para todos los profesionales, más en el ámbito profesional, muchísima gente se va a quedar sin empleo, porque muchas empresas van a reemplazar a los profesionales por tecnología. Otra vez vamos con China, China que está mandando el liderazgo en tecnología en el mundo. Se acaba de inventar un programa, esto es una vaina increíble. Se acaba de inventar un programa que es un abogado portátil, así como lo oye. Es un programa que le va a servir a cualquier país del mundo, a cualquier ciudad del mundo y a cualquier persona del mundo, de acuerdo con su país y con la legislación vigente de su país. ¿Qué hicieron los chinos? Nos cogieron la inteligencia artificial de la que hemos venido hablando muchas veces y crearon un programa de inteligencia artificial, el cual se alimenta con los diferentes códigos de la jurisprudencia de un país. Digamos en el caso de Estados Unidos, los códigos de inmigración, los códigos de diferentes procesos, o en Colombia el código penal, el código de trabajo, bueno, ya que hay muchísimos códigos, el código civil, etcétera. Este programa de computación, que es inteligencia artificial, se alimenta con todos los códigos, todos. Hace cruces de referencias de leyes que aparecen en un código y se complementan con otras o se rechazan con otras. Piensa por un momento el problema tan delicado, es como un ajedrez. Esta ley se complementa con esta, pero esta ley las destruye a las dos. ¿Qué pasa con ese programa? Que ese programa es alimentado con todas las leyes y que al programa le dicen, bueno, mire, hay este proceso, hay estos elementos, ¿cuáles leyes se aplican? La inteligencia artificial conoce del problema y empieza a mirar todas las leyes en cuestión de milisegundos, todas las leyes que se pueden referir a ese proceso. Tenaz, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con muchos abogados en el mundo? Pues que si no van a estar actualizados, si no tienen el conocimiento tecnológico, si no conocen de computadores, si no conocen de sistemas y no están con algún conocimiento e inteligencia artificial, pues cuando ese programa, que será a la vuelta de un año o dos años, comience a abarcar todo el mundo y eso será rapidísimo y viral, pues los que no lo saben manejar se quedaron rezagados y los que no saben manejar, pues van a tener una excelente herramienta. Piensen eso. Muchos ingenieros, lo mismo, van a ser reemplazados por la tecnología, van a ser reemplazados porque las empresas ahora no trabajan duro, van a trabajar con inteligencia. No es un panorama negro, no es un panorama de cambios y debemos adaptarnos a ese cambio. Oye, una empresa que necesita un contador y tiene que decir, bueno, va a pagar al contador tantos millones o tal cantidad de plata. Entonces, ¿la empresa qué dice? No, ya no voy a contratar un contador de planta. Voy a comprar el sistema contable y existen unos programas increíbles que hacen toda la contabilidad, que llevan absolutamente toda la información y voy a contratar un contador externo que tiene su empresita ya en la casa, en la sala de su casa, tiene su computador y tiene 5, 6, 7 auxiliares regadas por toda la ciudad y todo el mundo trabaja por internet. Entonces, si le iba a pagar un paracontador 5 millones de pesos, pues ahora le van a pagar 800, un millón de pesos no más y él está en su casita. Eso hace la tecnología y este año 2022 es el año de los cambios. ¿Dónde aprendimos la lección? En toda la época de la pandemia. ¿Quién aprendió la lección? Las empresas, los profesionales, el desarrollo tecnológico por la necesidad, absolutamente todo. Entonces, tenemos que estar preparados para eso, no es un panorama negro. Ahora, eso va a depender de cómo usted actúe, cómo usted empiece a estudiar, a capacitarse, a mejorar. Muchísimas cosas van a cambiar y esto va por niveles. La señora de la tienda de la esquina debe también modificar su negocio. ¿Qué tiene que hacer la señora de la tienda de la esquina? Pues que tiene que tener un WhatsApp para hacer distribuciones a domicilio a todos los vecinos que viven alrededor de su tienda. debe empezar a mirar cómo interactúan las redes internet. Que la señora que vive a una cuadra, ay, doña Teresita, que si me puede enviar tres huevos. Sí, mi hijita, ya se los mando. El otro señor, mire que si tiene una librita de arroz, que me la fíe. Sí, señor, ya se la mando y tiene que ir llevando sus cuenticas. ¿Qué le deben? ¿Qué fía? ¿Se da cuenta? Pero si ella no lo hace y lo hace el otro tendero de la otra esquina o de la mitad de la cuadra, ese es el que va a ganar. Y esto va absolutamente para todo el mundo. En todo, en absolutamente todo, este año la economía va a ser afectada. Porque hay una transición económica y esa transición nos va a llevar a tener otra serie de alternativas. Dicen los grandes pensadores y economistas del mundo que este es el año donde va a existir una, donde se rompe mejor esa línea divisoria entre ricos y pobres, multimillonarios y pobres. Nos hemos podido dar cuenta en los últimos cinco años, a través de las criptomonedas, que muchísima gente, pero hablamos de muchísima gente que se dedicó y se volvió experto o experta en el manejo de las divisas. ¿Cómo lograron un avance económico increíble, sustancial, con una muy poca inversión, pero con un poco de estudio? La persona en Estados Unidos que invirtió dentro de la pandemia en el mes de noviembre invirtió 5 mil dólares en una criptomoneda, que tuvo un crecimiento exponencial. Hoy retiró 15 millones de dólares. ¡Guau! 15 millones de dólares es muchísima plata por 5 mil dólares. Si se da cuenta quién y de dónde salieron esos 15 millones de dólares, de mucha gente que compró las monedas y que hizo transacciones, ese es el juego. Solamente tiene dos posibilidades, ganar o perder, no más. Entonces las grandes empresas y grandes países invierten en criptomonedas. Por eso una persona que conoce, otra vez vuelvo y lo reitero, es un negocio de altísimo riesgo si usted no conoce. Si usted no conoce, eso tiene un sistema impresionante de protección, saber cuándo invertir, cuándo vender, cuándo comprar. Tener la paciencia del tigre, saber esperar el momento oportuno, todo eso. Si usted no conoce del tema, pues va a arriesgarse, va a perder. Pero si empieza a conocer del tema, pues ya la economía no va a estar en los multimillonarios, sino va a estar en ese tipo de inversiones y de ganancias, donde la fortuna del mundo va a tener una mayor facilidad de que sea asequible para toda la gente. Pero para eso hay que estudiar. Si no hay estudio, si no hay capacitación en cualquier área, hay más con el mundo de los sistemas. Y todo lo que usted pueda aprender dentro de la inteligencia artificial, dentro del metaverso, hay que estar al día, hay que estar al día con la tecnología y tiene uno que quitarle un poquitico de tiempo a sus redes y al desperdicio del tiempo que tienen otras personas y estudiar. Quienes estén a la vanguardia de todo esto, sin importar la profesión que usted tenga o el trabajo que usted realice, pues va a ser una herramienta que le va a permitir mantenerse. Esa es la diferencia del año 2022. Los que empujan y se autoalimentan sin pensar en el exterior, sino en el interior, pues van a empezar a tener un crecimiento. Quienes se dedican solamente a lo de afuera, pues van a perder. Eso va a depender de lo que usted haga. Siempre va a depender de su forma de pensar. Siempre va a depender. Mire lo que está pasando en Estados Unidos con las personas de la limpieza o del aseo, que es un excelente, pero excelente negocio, solo que es mal administrado por la gran mayoría de personas. En Estados Unidos una persona empieza a buscar qué casa voy a atender, dónde voy a buscar una casa para limpiar, para hacerle el aseo, para arreglarla, para preparar la comida, etc. Y eso es constante, buscar un cliente nuevo, una recomendación, a ver dónde encuentro quien me contrate. Mientras que hay otras personas que han formado grupos, grupos 8, 9, 10 personas, hombres y mujeres, que se van a trabajar en la administración de propiedades. No es en el aseo de la casa, sino en la administración de las copropiedades. Esas son dos cosas diferentes. No, venga señora, ¿quiere que le haga el aseo de la casa? Venga señor, soy de la empresa de administración de propiedades. ¡Guau! El solo nombre cambia. ¿Y usted qué hace? No señora, pues yo la voy a lavar, le voy a limpiar, le voy a no sé qué. Son 10 dólares, 12 dólares, 8 dólares por hora. La otra persona es una empresa. ¿Usted qué hace? Señor, todo lo que su casa necesita para mantenerla bien. Electricidad, plomería, pintura, lavado de alfombras, lavado de cortinas, limpieza de la casa, desinfección, destapamos los sifones, las cañerías, sacamos las termitas. Tiene un servicio completo. Sí señor, y vale 30 dólares la hora. Pero es que no viene una persona, vienen tres personas. Le van a dejar esto como una tacita de té. Ese grupo de personas tiene tecnología. Este grupo de personas o esta sola persona no tiene tecnología. A duras penas un WhatsApp. Si se da cuenta la diferencia y puede hacer exactamente lo mismo. Claro, es que es muy lógico. Si yo voy a hacer el oficio a una casa, la casa necesita electricidad, necesita de arreglos, necesita de limpieza más profunda, lavado de alfombras, lavado de vidrios. Pues yo puedo entregar todo el servicio completo. O sea, es algo de visión. Por eso es el año del tigre. Y sin duda, mire, estamos empezando el mes y el año. Pero el final del año 2022 no va a ser similar a nada de lo que hemos conocido en la antigüedad. Este es el cambio. Este es la variante. Ya empiezan esos cambios. Por ejemplo, Facebook va a cambiar, WhatsApp va a cambiar, Zoom va a cambiar, mejores tecnologías, mejor desarrollo, más eficaz y más efectivo, eficiencia y eficacia. Por eso es muy importante con todos mis amigos. Aquí el asunto no es lo de afuera. Aquí el asunto es manejar la parte interna. No mirando los problemas ahora que voy a hacer, no mirando la situación como algo nefasto, sino muy al contrario. El mundo no se va a detener. Y está la puerta abierta para que toda la gente ingrese. Los que quieran, los que se lo propongan, los que se exijan. Los que dejan la pereza a un lado, los que controlan sus emociones, que vamos a hacer muchos programas sobre ello. Este es el año, y esto va para todos mis oyentes, este es el año donde la oruga se contrae. Aquí es el año de la contracción, y se lo garantizo. Esto sí se lo garantizo. Si usted este año se contrae, deja de hacer compras innecesarias, inversiones innecesarias, paseos, gastadero de plata, deja de hacer y tener cosas suntuosas. Por ejemplo, en algunos países, usted va a comprar un carro hoy en día, y con el aumento del dólar, el dólar aumentó y es bueno para quienes pueden llevar dólares a su país, pues con ese precio del dólar. No, pues si yo puedo que me envíen de Estados Unidos mil dólares, ya son, por ejemplo, en Colombia cuatro millones y pico mil de pesos mil dólares, que se subió esa vaina tenaz. Y va a seguir subiendo. Claro, es muy buen negocio invertir en dólares, pero si el dólar se baja, pues usted pierde, ¿no? Entonces tiene que saber jugar con las divisas. Si a usted le mandan mil dólares de Estados Unidos, que es el salario de pronto de una semana, o tres, cuatro días, depende de lo que haga. En Colombia son cuatro millones cien mil pesos, casi cuatro salarios mínimos, cuatro meses de trabajo por mil dólares. Que se los manden de Estados Unidos, ¿no? Ok, eso es un excelente negocio, una excelente inversión. Pero si usted va a comprar un carro en Colombia, con ese valor del dólar, pues imagínese cuánto van a subir los carros este año. ¿Cuánto va a subirlos la tecnología? Entonces todo lo que usted tenga que pagar en dólares, lo va a pagar muy caro, demasiado caro. Y si sigue subiendo el dólar, pues más caro va a ser. ¿Qué voy a comprar un carro nuevo? Bueno, pues vaya y mire cuánto vale el carro nuevo hoy, con lo que costaba en noviembre. Cambió. Entonces es el año de contraerse. Espere un momentico. Si no es tan importante, si no es una necesidad imperiosa, voy a ir con calma. Este año vamos a ir con calma a tener la paciencia del tigre. Esto va para todos mis amigos, para todos los oyentes. Es una sugerencia. No me crea nada. Por favor, piénselo. Y más que pensarlo, trate de mirar un poquito las noticias sobre la economía, los riesgos económicos en el mundo. ¿Qué hace uno para ser práctico? Voy a contraerme un poco. Voy a dejar de gastar. Voy a dejar de invertir en una cantidad de cosas suntuosas que no representan una necesidad imperiosa. No es que llegue a la tacañería. No es solamente un manejo. Un viaje que me vale, no sé, 10 mil, 12 mil dólares. No, pues voy a esperar un poquito. Vamos a esperar. Vamos con calma. En donde sí debe invertir en todo lo que pueda es en estudio, en conocimiento. Pero hay una cosa irónica, ¿no? Estas son las ironías de la vida. Las extrañas ironías de la vida. Que la mayor cantidad de conocimiento, sobre todo este tipo de temas, de inversiones, de inteligencia artificial, de manejo de sistemas, de marketing digital, es obligatorio conocer de marketing digital ahora. Toda esta cantidad de temas son gratis. El 80% es gratis. En internet están todos los cursos. Pero ahí hay el problema, ¿no? Es gratis, no me importa. Es una de las condiciones humanas extrañas, raras, difíciles de manejar. Pero ese es el panorama para empezar el año 2022. Bien, para todos mis oyentes en todo el mundo. Ocurre que, de pronto, lo que hemos indagado y que usted ha escuchado del programa, sin ser una verdad absoluta, sino lo que usted ha podido percibir, sobre todo lo que hablábamos del I Ching, de este conocimiento de la cultura china en Occidente, que es tan difícil. Y esa cultura que es tan rica en toda esta cantidad de cosas energéticas de donde viene el Feng Shui. Nosotros vamos a hacer algo para muy poquitas personas. También nos contraemos, lo digo públicamente, nos contraemos para trabajar con un grupo de personas muy pequeñitas, como ustedes pudieron apreciarlo en el mes de diciembre. Que muchísima gente, pero una cantidad de gente impresionante, que quiero el ritual, no hay, agotado. Ustedes observaron en las redes sociales la palabra agotado, 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 casi en mitad de diciembre. No sacamos muchos productos. Nos contraemos un poquito. Esa es la forma para poder crecer y al menos para poder uno mantenerse, porque la situación es complicada para todo el mundo. Pero uno debe actuar con inteligencia. Entonces uno se contrae un poquito, va despacio, lentamente, sin dejar apagar la hoguera. Vamos a estar entregando el ritual del año del tigre. No hay para muchos oyentes en todo el resto del mundo, en Colombia. Y viene un regalo que de verdad, este es un regalo que vale 10 veces lo que vale el ritual. Dentro del Feng Shui y dentro del manejo de las energías del Chi, en todo lo que es Asia, está el Bawa. Este es el espejo del Bawa, que tiene un poder increíble en el manejo de esas energías, de esa fuerza. Este es el símbolo sagrado que se ha utilizado en China, desde que comenzó China. Hay que conocer un poquito la cultura, después hablaremos del inicio de todo eso, cómo fue, cómo se encontró en la tortuga. La tortuga, allí se encontraron todos los símbolos que forman este espejo que todo el mundo debería tener en su hogar o en su sitio de trabajo. A partir de esta hora, comienza y comenzamos a entregar el ritual del Tigre, del año chino, en todo el mundo. No hay para muchos oyentes, no hay. Somos muy honestos con eso. Solamente productos muy pequeñitos, un stock muy pequeño, muy corto, para la gente que realmente le interesa el mundo de la magia. Así que la invitación, eso está en la página de Wicca, Escuela de la Magia, en Colombia, en Estados Unidos, en España, en México, en New York y obviamente en todo el mundo. Para quienes lo quieran, el ritual del año del Tigre. Más que el ritual, es poder tener una vibración de energía acorde con su interior. Propóngase estudiar, propóngase capacitarse, no le tema al futuro, no le dé miedo, no se ponga a pensar, entonces voy a quedar sin empleo. No, un momentico, ¿qué puedo hacer para mejorar? En muchos países, en muchos lugares, las empresas hoy necesitan de personas expertas en marketing digital. cómo se desarrolla un proyecto en internet, cómo se manejan las redes, cómo se manejan, todo eso está en internet y es gratis. No se ponga solamente a mirar tutoriales en YouTube, hágase un curso, le van a dar su diploma y eso pesa. Usted tiene un diploma que lo califica como persona que estudió, que aprendió. Puede montarse un negocio propio paralelo a su trabajo, algo que todo el mundo debería tener. Usted consigue arepas por internet, consigue chorizos, consigue obleas, consigue panela, se la mandan a su casita, le mandan todo. Entonces, esas personas hicieron algo para hacerlo, para crecer. Voy a vender obleas, voy a vender arepas por internet. Si nos empezamos a dar cuenta, la red de internet se va a convertir en ese mundo y en ese universo donde todo el mundo necesita de todos y todos necesitan de todos. Es un intercambio dinámico, comercial, impresionante y unas ventajas increíbles. Eso va a hacer también que muchas empresas y muchos negocios empiezan a cerrar sus locales físicos que antes costaban tanto dinero y crean un multinivel y un call center donde todos se lo envían a su casa, llamadas, entregas, todo. Usted compra todo y por internet o la gran mayoría ya todo el mundo hizo el curso. Ya toda la gente sabe comprar en internet. Ay, pero ¿qué hago? Que es que no tengo una tarjeta de crédito y el banco no me da tarjeta de crédito. Pues no hay ningún problema. Vaya a la droguería, vaya al supermercado y puede comprar y puede comprar una tarjeta de crédito y le sirve exactamente igual. Pues en algún momento uno está en un sitio X y la tarjeta que uno tiene no sirve. Entonces, ¿qué hace? Pues uno va a un centro comercial y compra una tarjeta de crédito. Vendeme una tarjeta de crédito de 100 dólares, 200 dólares. Tome, aquí está su tarjeta de crédito de 200 dólares. Uno entra por internet, tum, 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 hace su transferencia, pum, y pagó con la tarjeta. Ya. Si pagó 100 dólares, pues le quedan 100 dólares. Si pagó 80, le quedan 120. Si gastó los 200, pues ya, la tarjeta desocupó. En todo el mundo las hay, tarjetas de crédito que usted puede comprar. En otras partes, pues mire, aprenda, hable con su banco. No le dé miedo. Ah, es que al banco hay que pagarle. Pues es que también el banco no puede funcionar del aire. Quítese ese concepto de la cabeza que es que los bancos se explotan, que el banco lo ahorca, que los bancos lo ahogan, que los bancos ganan mucha plata. Mucha gente no sabe eso. Las ganancias que se dice, no estoy defendiendo a nadie, pero investigue cómo funciona el movimiento de los bancos. Los bancos lo que dan como ganancias son los créditos que ponen a largo plazo. ¿Qué es lo que le responden a los inversionistas? Hay que conocer un poquito del tema, no dejarse llevar solo por los comentarios que aparecen. No es que el banco me cobra por una transferencia, por una transacción. Pues piense cuánto vale toda esa logística, el sistema, el computador, para que usted digite aquí, vaya hasta el banco, haga una serie de cambios, una serie de movimientos en el sistema para que usted tenga ahí su plata. Pues hay que pensar en eso. Que hay algunos bancos que son más costosos que otros, sí, como todo en la vida. Eso ya depende de donde usted quiera estar. Pues bien, con esto empezamos el año y empezamos ya a entrar en forma. Vienen más cosas de las que tratamos de darles a todos los oyentes para acompañarlos, estimular, motivar, toda esa serie de cambios que se avecinan, que sin duda, a pesar de lo difíciles que puedan llegar a parecer que son en el principio, de verdad van a sacar muchas cosas buenas de mucha gente. Es la misma vida la que nos exige tomar de ese tipo de decisiones. Si usted lo quiere hacer, pues bienvenido a ese barco, a una aventura tecnológica para este año. Si se quiere quedar en la playa, bueno, sigue en la rutina, en la monotonía y la ventaja que esto va a cogerle a todo el mundo es una ventaja muy alta. Le cuento los próximos teléfonos celulares que estarán llegando al mercado hacia el mes de mayo y junio. Hay que hacer un verdadero curso, pero un curso supercurso para aprenderlos a manejar. esa vaina ya viene con un médico incluido con una cantidad de cosas de la salud, recetas, dietas, peso, respiración, amnea. Tanto es así que ya hoy el electrocardiograma que a uno le toman en una clínica usted lo va a tener en su teléfono celular y con su reloj. Y puede tomarse su electrocardiograma tres, cuatro, cinco, seis veces al día como usted quiera. Y si tiene un problema cardíaco el reloj y el teléfono puede llamar directamente al médico y decir que usted está enfermo de corazón. Una vaina increíble. Pues bueno, ese era el tema. Bienvenidos al año 2022. Ya llegó toda la gente a la casa después de los paseos de fin de año. Comenzamos. Hay que ponerle muchas ganas. Le recuerdo que el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidad alarmante los amamos muchísimo de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar si es de noche a dejar la cocina arreglada la ropa lista para mañana empezar a adelgazar esos kilos que se acumularon en diciembre a ponerle una actitud diferente a dormir con calma y si es de día a trabajar con inteligencia a mirar opciones les recomiendo a toda la gente el ritual sagrado del año del tigre con el espejo del Feng Shui de regalo entre mírelo entre mírelo en nuestra página un abrazo para todo el mundo nos vemos chao un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.